Ya, 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 ya. A ver, invítela a comer Cintia, Adrián y Berta. Bueno, pues que vengan por, venga, vamos a cenar. Copillas calientes de comal, de comal. ¿Qué vamos a cenar, ma? El codillo. ¿Codillo de puerco? Codillo y patitas, patitas. Codillo y patitas, tortillas calientes. Están saliendo de comal. Ellos quieren, van a cenar, ya cenarían. ¿Verdad? No, creo. Está el comal. Maltocinan las tortillas. Maltocinan las tortillas. Con cazuelas de barro y carbón. Salso de jitomate. Bien picoso. Bien picoso. La olla de frijoles. La olla de frijoles. Ahí está. La olla de frijoles. La olla de frijoles. Bien picoso. Bien picoso. Gracias.